Ahora tenemos una política de género en muchos países en los cuales realmente se está haciendo abuso de menores. O sea, gran parte de la educación sexual de muchos países, homologada por la UNESCO y demás, está creando contradicción con el sistema jurídico y están realmente permitiendo abusos sexuales a menores. O sea, que les enseñen a masturbarse o cosas de estas a niños de 5 o 6 años o que les den juguetes sexuales o que les den según qué clases. Es absolutamente improcedente y contaría el código penal. Eso no puede tener mucho recorrido. O sea, no puedes crear una norma que contradiga todo el sistema jurídico, que entre en contradicción y que se meta con calzador. Digo, eso tiene que ser tumbado. Entonces, se está metiendo el tapadillo mientras ningún equipo de abogados entra. Pero el mero hecho de que las fiscalías de los países no estén entrando a declarar nulos de prisión de derecho y a perseguir a todos los perpetradores, aunque sea un profesional...